Seguimos con la información. En la Casa de Enfrente, Xochitl Galvez, virtual candidata del opositor Frente Amplio por México, expresó su beneplácito por el decreto para dar incentivos a inversionistas y atraer empresas bajo el esquema del new shoring. Me encanta porque ese es el camino, los incentivos, esta idea de crear capital humano que yo se las he expuesto ya en unos momentos. Lástima que no lo hayan consultado con ustedes o con los especialistas, porque la manera como está planteada no solo puede ser para los exportadores, tiene que ser para todos porque si no sería violatorio del tratado del término. Reunida con la Confederación Nacional de Cámaras Industriales, dijo que estarán garantizadas sus inversiones. Por su parte, los industriales pidieron un proceso electoral en el que se respeten las reglas, que sea plural y no haya polarización. Primero que yo les quiero decir, para mí la ley sí es la ley. Creo en el Estado de Derecho y se debe de cumplir a cada día. Tenemos que terminar con la extorsión gubernamental.